Y el racquetbol confirmó hoy con dos medallas de bronce y la chance de tres medallas de oro mañana, que es el deporte en Bolivia más importante en cuanto a resultados y definitivamente potencia a nivel sudamericano. Conrado Moscoso avanzó a la final en cingles luego de derrotar al ecuatoriano Fernando Ríos. Me gustaría mi favor, fue un partido muy complicado, la verdad que es muy difícil para mí, creo que vamos a estar con él. Jenny Daza también va por la de oro, luego de vencer en semifinales a la chilena Carla Muñoz. Mañana jugaré la final contra Colombia, daré todo lo mejor de mí para ese entrené. En doble Roland Keller y Conrado Moscoso también pelearán por la presea dorada. Roland se emocionó al dedicarle a su fallecida madre el triunfo en semifinales. Como siempre, mi mamá siempre partió para ella, siempre pienso mucho en ella, sé que ella está feliz ahora.